Vale, creo que tendré que ser un poco más prudente en cómo uso mi munición. Están siendo súper duros de matar y eso me gusta. Vamos a ver si podemos hacer la gran... ¡That's it! ¡Ay, cuba vara, cuba vara! ¡Déjame grabar mi! ¡Oh, my God! ¿Así de buenas a primeras van a introducir a Nemesis? ¡Uh! ¿Cintas amarillas? ¿Qué es esto? ¿Un juego de Naughty Dog? No, mentiras, no, hablando en serio, es buen diseño de juegos. Esto parece el cuarto de los Bakers en Resident Evil 7, pero... ¡Oh! Lo siento, es que... No, es que para mí esto es un sueño. Esto se ve tan bien, pero tan bien. Ah, por acá no puedo. ¡Uy, Dios! ¡Ay, no! Yo estoy disfrutando esto tanto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por favor! Sí, no, pero... No, es que yo me la paso dándole puros halagos al juego, pero es que así es como me siento. ¡Ay, no puede ser! ¡Ah, es mi turno, b****! ¡Ay, vamos! ¡Ah, mirad que lo puedo controlar! ¡Guau! ¡Tal vez no! Carlos Lo atrapó Nemesis es como Wesker Oh por Dios Carlos entra a jugar desde ya Carlos mi amigo Me encanta tu rediseño Y el tuyo también Todo esto me fascina Ah me pregunto si allá hay un No es diferente Uy ya sé Ustedes que dicen que lo puedo esquivar Hagan sus apuestas damas y caballeros Vamos yo sé que quieres Vamos Vamos ven a mi Uy Esos barriles tienen un gran alcance Si me pregunto si tendré que hacerlo de esquivar A ver Acércate Uy Eso estuvo excelente Rayos Hablando de completos Idiotas Oh por Dios Vamos a establecer a uno de los antagonistas del juego Esto significa damas y caballeros Que mi codicia no tiene límites Y ustedes ya han visto mis otros let's play Ustedes ya conocen mi forma de jugar Ustedes saben exactamente a donde voy Y nos vemos Objetivo principal Yo voy por los secundarios Vamos a ver cómo funciona esto Munición de pistola Miren toda esta munición Excelente Ustedes si me han visto jugar RPG ¿Cierto? Final Fantasy Y todo eso Ya saben mi modus operandi Oh no Para eso eran las plantas Oh no Yo las guardé como un torpe Ah parásito No, no hay zombies ¿Qué pasa si acuesto? Ay no Que Uy Oh no Que Uy Ah ¿Por qué no hay zombies? ¿Por qué presiento algo malo? Ay por Dios Esta cosa me hizo saltar Infeliz ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ah 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 Mi cara Muy bien Don Nemesis Acércate Yo juego Split Fighter Uy Pero a veces pierdo Uy Otras veces Vuelvo a perder Muy bien Don Nemesis A ver A ver Ah 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 Vuelveme a atacar Ja 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 Si También juego Dragon Ball Fighter Duelo a muerte Con Cuchillos Uy Tal vez No debería presumir Uy Mi cara No Uy No perdón Discúlpame No Lo siento Uy Perdón No Perdón Stores Estrellas Nemesis Nemesis Para Mortal Kombat 11 Nemesis Música Gracias por ver el video.